Y Rubí, Laura y Priscila encargan de invitar a los compañeros y subirlos Empiecen Rubí ¿Quién va primero? No, ustedes eligen Esa para mí, esa para mí ¿Quién va primero? Ani, Ani, Ani Ani Ani, a la liana Yair, Yair, Yair A la liana del amor Mete la mano por ahí Agárrense bien Dale, dale, dale No se puede a dos personas ¿Alguien está? Aguas, 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 aguas ¡Alto! 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 ¿Quién sigue, quién sigue? Vamos con Arleth de Viva David. ¡Venga! Arleth, 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 Arleth. ¡Sobre, sobre, sobre! Es bien fácil, Arleth. Tienes que poner aquí y luego tienes que meter la mano aquí, sujetarse así y ahora sí. ¡No, hombre, nomás agárrate bien! Y puede agarrarse fuerte. ¡Ahí va, Arleth! Un día estás dando el clima, otro día estás en Viva David y otro día estás en La Liana. ¡Venga, venga, Arleth, venga, Arleth, agárrate fuerte! ¡Sí puede, sí puede! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡El zumbido la cuida! ¡Ándale! ¡Así, ahí mero, ándale! ¡Ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Despacito! ¡Púchala, púchala! ¡Despacito! ¡Frame, venga, venga! Y para el baile, riguetón pa' que baile, pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambia. ¡Ahí va! ¡Ahí va, Arleth! ¡Eh, eh! ¡Bachín, bachín! ¡Alto! ¡Es suficiente! ¡Sobre cumbido! ¡Prénala, prénala, prénala! ¡Es suficiente! ¡Gracias, bravo! ¡Bien! ¡Yahir, Yahir, Yahir! ¡Impresionante! ¡Yahora! ¡Valeria, Valeria! ¡Valeria! 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 ¡Vete, vete, Valeria! ¡Vale, Valeria! ¡Valeria se va a subir! ¡Valeria! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Yo te ayudo, Valeria! ¡Abarrate bien, Valeria! ¡También quiere bailar el jugo! ¡Eh! ¡Aárrate, pues! ¡No quiero que te me pase nada! ¡Sí, se puede! ¡Lista! ¡Tu taturaseo! ¡Tu taturaseo! ¡Aárrate en la... ¡Vale, Yahir! ¡Yahí va! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Cambio de dirección, cambio! ¡Por Dios, cambia! ¡Cambio de dirección, cambio de dirección! ¡Así va! ¡Pero machín! ¡Que suene, que suene! ¡Yo le pongo el dedo! ¡Es suficiente! ¡Por favor, bájenla, bájenla! ¡Alto, alto, alto! ¡Y ahora, señoras y señores! ¡Porque ustedes lo acaban de pedir! ¡Llega... ¡Joy! ¡Joy! ¡Ah, ah, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se va a la superpa cuerda, Joey! ¡Múnica! ¡Távalo! ¡Venga, Mónica! ¡Hay que ayudarle! ¡Fuera banco, fuera banco! ¡Pobre! ¡Derecho, derecho! ¡Ahí va, Mónica! ¡Derecho, derecho! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¿Y qué dice el público? ¡Figuelito! 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 ¡Dios Santo! ¡Ahí va! ¡Porque usted lo pidió! ¡Figuelito! ¡La vacuna! ¡Ella ya tiene experiencia! ¡Ay! ¡No acaba! ¡Qué conseguí! ¡Y se tomó un impulso! ¡Colado! ¡A lado! ¡Está ahí todo! ¡Ella está colado! ¡Colado! ¡Ella mueve la cara! ¡Y sube! ¡Y baja! ¡Ella está colado! ¡Colado! ¡La vacuna! ¡Suficiente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y ahora!